Todos los oficiantes, gracias a todos los oficiantes que hacen posible este programa Y bueno, vamos a seguir, seguimos con los participantes Ya estamos llegando al final del programa Después de la ronda de chistes que tuvimos antes de la tanda, impresionante Los chicos van a tener que estudiar un poco porque Chistes malos, che Medio malos chistes Bueno, le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro amigo Tito Hola Tito Genio total Tito, mirá, te saluda Clarita Veníamos acá Hola, buenas noches Perdón, en la raya ahí para que pueda salir bien todo ahí Salimos iluminados ¿Cómo andás Tito? Bien, bien por lo menos Qué placer tenerte acá Nos vemos siempre en el Carabocca en 1927 Que mañana le decimos a toda la gente Mañana domingo vamos a estar en el Carabocca de 1927 21 horas empiezas bien tempranito Así podemos hacer un montón de temas Tito, qué genio total usted mi amigo Gran cantante Bien cerquita de la boca porque tiene que salir bien fuerte Hacemos lo que podemos Pero muy bien, un registro Canta los temas sabrosos, los canta muy bien Además de parecido, los canta alto Registro alto del amigo Tito ¿A qué te dedica Tito? Comerciante, carnicero Mirá, carnicero Qué lindo ¿Y si vamos a comprar ¿No hacés precio? Obvio Mirá, para el asado Ahí está No, no, pero el precio Para el programa Claro, podemos hacer No, podemos organizar ahí la producción Que se encargue De todos los programas Compramos el asado Le decimos a Tito que lo traiga Después se lo pagamos, obvio Entonces, todos los chicos que vienen Vamos haciendo el asado Cuando termine el programa Ya está listo el asado Nos sentamos a comer ahí en la mesa Yo lo conozco al papá ¿En serio? Sí El papá iba conmigo a Cumbia Cruzada Mirá Claro, bailaba en Cumbia Cruzada Mirá vos ¿Y usted baila también? Sí ¿Cumbia? Sí, cumbia ¿Cumbia? ¿Cumbia Cruzada? También cruzada Mirá Toma pa' vos, Tito O por ahí me ponen a bailar Visto, y es muy, media rara Media rara Quedo medio a destiempo Bueno, Tito Y cara la carne, ¿no? No, no, no Dentro de todo, no ¿Dónde? ¿Esto ya la carnicera? Sí, Castelli se empeña Mirá Y ahora con mi compañero Estamos por abrir otra En Jujuy 445 Mirá Bueno, tenemos chivo Vamos a ir a buscar publicidad Después de porque ¿Eh? Una plaquita por lo menos Económica Y le vamos a comprar la carne Pa' el asado, mirá Pa' la peña ¿Eh? Matambre venden ustedes? Sí, todo, todo Mirá Todo lo que es carne Nosotros tenemos la peña Y el matambre a la pizza Así que vamos Compronos matambre Y hacemos matambre Después del programa ¿Eh? Perfecto Bueno, Tito ¿Qué tema vas a cantar ahora? Vamos a cuartetear A cuartetear Nos van a hacer bailar a todos Ahí estamos Bueno, canta Aquí En busca de tus señores En esta segunda temporada Con todo nuestro amigo Tito A ver qué sale ¡Wopa! ¡Eso! 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 Abre mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo tu esmota era que me gustabas Hoy me llegó el momento Solo hay ruido en esta habitación Y silencios y gritar a Dios Mientras me darás tu corazón Un lleno marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Y entre más olas más la obra acaba Mientras me daba su corazón Un lleno marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Y entre más olas más la obra acaba ¡Eso! Un saludo enorme, Che Para todos los amigos ahí, para que están atrás, para la familia Y dice Con cariño Y hoy me llegó el momento Solo hay ruido en esta habitación Y silencios y gritar a Dios Mientras me dabas tu corazón Un lleno marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Y entre más olas más la obra acaba Mientras me dabas tu corazón Mientras me dabas tu corazón Mientras me dabas tu corazón Un lleno marinero buscando amor Y va por cada puerto como si nada Y va por cada puerto como si nada Y entre más olas más la obra acaba A ver las palmas A ver las palmas, Che Si me acompañan Y entre más olas más la obra acaba Y entre más olas más la obra acaba Mientras me dabas tu corazón Bien, Tito Genio total ¿De quién escuchas? Muchas de más De la conga De la conga Claro, ahora sí Hecho un cuarteto por la conga El cuarteto es el cuarteto Todo tiene su Todo género Tiene su 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 cosa linda ¿Viste? Porque Luis Miguel es lindo Va a escucharlo Relajar Pero el cuarteto Como cantaron los chicos ahí Nos hacen bailar Impresionante Bueno, Tito Un placer tenerte de acá ¿Querés mandar saludos a alguien especial? Un saludo para Bueno, mi mamá que me acompañó La mamá que estás filmando ahí Hola mamá Ahí atrás de cámara Ahí Para mi viejo Para toda la familia Y para todos los amigos que están mirando Para todos los clientes también Para todos los clientes Claro Mirá que ahora te ven esto Sale por todo venado La región Tres millones de personas Estás viendo por todo el mundo Impresionante Así que bueno Gracias a todos Por esta oportunidad No, por favor Gracias a vos ¿Morcilla? ¿Vas a ver? Todos Sí Y esa Oh, yo voy a hacer una Oh, a esta hora da hambre, ¿no? Y esa tripa gorda Rellena, ¿viste? Bueno, esa la tenemos en la parrilla Hacemos tripa gorda ¿Qué? ¿Tenés parrilla también? Mi viejo ¿Qué parrilla tiene? Chorizo loco Uy, tenemos todos los chivos No, vamos a comer a sabrati ahora Con todos estos chivos Mirá, corri Impresionante Bueno, Tito Te vamos a estar comunicando con vos Porque vamos a hacer una presentación en 1097 En ese escenario gigante ahí arriba Para que pueda mostrar todo tu talento Así que bueno, Tito Un placer haberte tenido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno, vamos a estar ahí en contacto, ¿eh? Fuerte, fuerte ese aplauso Bien fuerte ese aplauso Para nuestro amigo Tito Qué lindo Qué lindo Qué rico esta hora Vos decís Hasta ahora deben estar todos Mirá, Clarita le dio hambre Escuchó el asado Chau, saludo a la gente que se está ahí Los amigos Mirá, los genios totales Gracias a todos los participantes Impresionante Hasta ahora uno Le da hambre, ¿viste? Te da hambre hasta ahora Y estamos hablando de asado Imagínate Impresionante Bueno Bueno Ahí lo tenemos El amigo pudo encontrar un chiste De momento Que no sea tan así Medio, medio, ¿no? Son No le Son largos los chistes ¿Eh? Son largos los chistes Son largos Tito, ¿sabe algún Antes que se vaya Tito ¿Sabe algún chiste, Tito? ¿El de carnicero cómo es? A ver, venga, venga, venga Mirá vos el chiste Del carnicero no lo sabía yo Justo, mirá Ahí está llegando nuestro amigo Ahora lo vamos a presentar Genio Mirá qué pinto Que se vino Ahora lo vamos a presentar el amigo ¿Cómo es el chiste del carnicero? Dice ¿Tenés corazón? Sí, bueno Fíjame dos kilos de asado ¡No! Tenés corazón Mirá, me salió Mi cabeza piensa mucho Y mirá ¿Tenés un buen hígado o sí? Bueno, tomamos unos tragos ¿Viste? Y sí, uno piensa Bueno